Accederá a la pantalla de la pantalla de la pantalla Accedemos a la página web heroinnova.es Introducimos en el buscador el nombre del curso y pulsamos buscar Dentro de la página del curso obtendremos información general del curso Contenidos y forma de matricularnos Al finalizar la operación recibirás los materiales necesarios para realizar el curso Este curso está dirigido al personal encargado de las diversas labores de mantenimiento de hoteles Alojamientos turísticos y o jardines Los objetivos a alcanzar son 1. Diagnosticar y localizar averías o disfunciones a partir de los síntomas del equipo o instalación y del histórico 2. Poner en marcha la instalación midiendo parámetros y realizando pruebas y ajustes 3. Controlar los parámetros de funcionamiento de instalación programando sistemas automáticos de regulación y control Para ello contamos con dos manuales teóricos que se deben leer a la vez que se responden las distintas cuestiones y ejercicios que se incluyen dentro del cuaderno de ejercicios En este curso, entre otros temas veremos Fundamentos de mantenimiento en hoteles y alojamientos turísticos Fundamentos de mantenimiento electrónico Fundamentos de mantenimiento en instalaciones de fontanería Planificación, pruebas y mantenimiento de ascensores Gestión del mantenimiento asistido por ordenador Al final de cada tema nos encontramos con un recuerda puntualizando las ideas más relevantes y unas preguntas de autoevaluación Tendremos acceso al portal de URUINNOVA Al iniciar la sesión accedemos al portal del alumno En la página de inicio contamos con ventanas de acceso directo A diversas secciones En secretaría podremos ver los impresos y fichas de inscripción Visualizar los envíos pendientes Contactar y visualizar nuestras facturas En gestión documental tendremos una carpeta privada Carpeta de cliente y una de los cursos realizados También podremos visualizar un itinerario de cada curso en el que estemos matriculados En la sección de mi cuenta podremos acceder a nuestro perfil y modificar los datos de la cuenta En la sección del campo virtual accedemos al contenido de los cursos online Desde aquí podremos acceder a los cursos, a la documentación y contactar Dentro de un curso podremos ver los contenidos del temario Vídeos explicativos Recuerdas Preguntas de autoevaluación Contactar con el tutor del curso Ver el progreso que llevamos dentro del curso Y dar por finalizado dicho curso En la sección de bolsa de empleo tendremos acceso a una lista de ofertas de trabajo Podremos generar nuestro currículum vitae Y visualizaremos el estado de cada petición de trabajo realizado Dentro del portal del alumno Desde aquí podremos suscribirnos a alguna oferta de trabajo Accederemos al blog de Rinova o al que creemos nosotros Podremos ver nuestras acciones formativas y su estado de progresión En esta ventana tendremos acceso a un sinfín de recursos educativos Proporcionados por los mismos alumnos que forman parte de este complejo Además podremos subir nuestros propios recursos Visualizaremos las últimas noticias de interés, la documentación, etc.